Y Eduardo Yayo Sanz Lobatón tomó posesión como director general de aduanas y sustituye a Enrique Ramírez Paniagua. El acto que se llevó a cabo en el despacho del director de la dirección de aduanas estuvo encabezado por el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente. El nuevo director de aduanas manifestó que asume la responsabilidad de dirigir esa dirección con la frente en alto para que esa institución marche bien. Ramírez Paniagua no estuvo presente. Señor ministro José, es un gran honor y una gran responsabilidad lo que el presidente de la república y ahora usted han puesto en nuestra dirección. Y la verdad es que en manos de Dios y con la frente en alto le vamos a servir a nuestro país. Y estamos seguros que le vamos a servir a usted como ministro de finanzas y al presidente en todo lo que podamos. Porque la dirección general de aduanas marche lo mejor posible con mayor eficiencia. Muchísimas gracias. Tras su juramentación anunció la continuidad de los trabajos, transparencia, así como el fortalecimiento de la institución como entidad de servicios. También su gestión trabajará para hacer una aliada estratégica en el servicio de la importación y exportación de bienes que en muchos casos representan sueños de toda la vida.